Durante la mañana de este jueves, un hombre maniatado y amordazado con cinta adhesiva industrial fue encontrado asesinado cerca de las instalaciones del C5I, ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, Morelia. Unas personas hicieron el hallazgo y avisaron al número de emergencias 911. Trascendió que el oxizo también estaba tapado con una sábana azul claro y yacía junto al nuevo camino que conduce al citado C5I. Hasta el momento, la identidad del agraviado es desconocida. Él tenía entre 33 y 38 años de edad, era moreno, complexión media, vestía pantalón negro, sudadera negra y botas mineras, color café, requirieron fuentes policiales. Elementos de la policía cordonaron el área y después la Fiscalía General del Estado envió a sus agentes de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidios, quienes se encargaron de lo conducente. Asimismo, se presentaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen, mismos que buscaron pistas y luego trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.